De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años y es la sexta en menores de 5 años. El diagnóstico temprano es clave para tratarlo con éxito, pero de eso y más nos va a hablar la doctora Liliana Velasco Hidalgo, pediatra oncóloga, miembro del grupo Pediatría Oncológica Integral. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, decía yo en redes sociales que es un tema del cual no nos gusta hablar, pero hay que hablar. Exactamente. Estamos viendo cifras impresionantes. ¿Qué debe de saber la gente que nos está viendo? Lo primo que tenemos que saber es aprender a sospecharlo. El cáncer en niños se presenta, pero cuando lo detectamos y lo diagnosticamos a tiempo, tiene una posibilidad de curación muy alta. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro los síntomas y los signos para poder ya ser. Yo soy mamá. Y como bien dice Pepe, me dices eso y ya no quiero escuchar, pero ¿cómo puedo detectar? ¿Cómo puedo sospechar yo? Lo más importante es como papás no tener miedo. Al contrario, tener información. Y entonces, dependiendo de los tipos de cáncer, pueden haber algunas manifestaciones. Pero de forma general, podemos ver que un niño que de repente empieza a perder peso, que empieza a tener fiebre sin una causa aparente, que empieza a tener ganglios o bolitas en los cuellos, o moretones sin haberse golpeado, o haber tenido el traumatismo en todo el cuerpo, pero son los más frecuentes en los del cuello. Entonces, son datos que nos pueden orientar a algún tipo de neoplasia o de cáncer. Doctora, yo creo que hay un dato bien importante. A la hora que pensamos en ganglios, sabemos que puede ser esto una cosa seria como un cáncer, pero muchas veces no lo es. Exacto. Pero lo importante es que se chequen. Exacto. Los niños, por definición, van a tener ganglios porque están en una etapa de desarrollo. Y todos los tenemos. Pero cuando hay un ganglio que crece a más de 3 centímetros, que está duro, que está fijo, que el niño además empieza a tener fiebre, sudoraciones nocturnas, ahí es cuando tenemos que alertarnos y pensar que algo raro está pasando en nuestro paciente. Digamos que tu niño tiene fiebre, tú lo llevas al doctor, le dan tratamiento para, no sé, para una infección X, pero no se ve, ¿no? Esta fiebre persiste, 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 pese a los medicamentos y todo. Ahí debemos entonces buscar otra opinión. Exactamente, y hacer algunos estudios que a veces son muy sencillos, como una biometría hemática, un ultrasonido del cuello para ver los ganglios y poder valorar si realmente es por una infección o alguna otra cosa que es lo más frecuente o es una enfermedad maligna como el cáncer. Yo me sería bien interesante que nos platiques cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes que afectan a los niños. El más frecuente de toda nuestra población son las leucemias. Ese corresponde entre el 35 y el 50% de las neoplasias. El segundo lugar son los linfomas, que son los cánceres que atacan al sistema linfático. Y el tercer lugar son los tumores del sistema nervioso central, es decir, los tumores que se aparecen en el cerebro. Así es. La negación es algo terrible. El no querer ver, Gaby, como dice, da miedo, no te quieres enterar. Perdón, no cancelo, pero es que nada más de pensar, digo, te paralizas y que no te puedes paralizar. Tienes que actuar. Entonces, yo creo que aquí lo que la doctora nos va a decir es ser proactivos en vez de reactivos y tomar el toro por los cuernos. ¿Cuál es el proceso? Diagnosticas un cáncer. Obviamente es un trancazo horrible. ¿Cómo es el manejo para los papás y cómo lo toman los niños? El cáncer es una enfermedad, como la llamamos, catastrófica, porque afecta no solamente al paciente, sino todo el entorno familiar. Mientras más temprano lo diagnostiquemos, tenemos muchas posibilidades de curarlo. Hay tumores que se llegan a curar a más del 90%. Entonces, siempre tenemos que tener esta información para actuar a tiempo, hacer un diagnóstico oportuno y recibir un tratamiento eficaz. Entonces, aquí sí es muy importante que todos los padres de familia llevemos a nuestros pacientes a revisar con el pediatra y el pediatra es muchas veces quien nos manda con el oncólogo. Con el oncólogo. Ahora, sí, si digamos el niño ya pasó por su tratamiento, ya es solo la campanita, ya le dijeron, ¿significa que ya la libramos, ya estamos del otro lado, ya no o no? No en todos los casos. Hay tumores que tienden a regresar. Nosotros consideramos que para que un paciente se considere curado, tienen que pasar cinco años después de haber terminado su tratamiento. Y es una parte del seguimiento que se llama vigilancia, que eso también es muy importante para nuestros pacientes. Doctora, mil, mil gracias. Entonces, ahí lo tienen. Estén pendientes de datos, como nos dijo la doctora. Moretones, pérdida de peso, fiebres inexplicables y aparición de bolas en algún lugar, sobre todo en ganglios. Hay que checarse. Gracias. Así es, gracias. Pero, ¿qué creen, familia? Este tema pica y se extiende, y sobre todo para los que somos padres. Así que si quiere estar más informado, me voy a llevar a la doctora ahorita al callejón. Si quiere saber más, conéctense en este momento a nuestro Facebook Live. Ahí estará la doctora. Entonces, vamos al callejón. Claro, sí, vamos.